Ya estamos por aquí en un nuevo vídeo más y en este caso estamos jugando al OnlyUp en Fortnite y vamos a ver qué tal se nos da, vale, vamos a ir por aquí que parece que podemos subir, ahí estamos vale, bien, y este es un mapa de OnlyUp, como el juego que salió hace poco pero en Fortnite, así que a ver qué tal se nos da y cuánto tiempo tardamos yo espero tardar menos de 15 minutos, tardar menos de 15 minutos yo creo que está bien para ser la primera vez que juego este mapa, y por ahora bien, casi me caigo ahí no vale, salvo, salvo la partida pero he perdido un par de segundos pero bueno, al menos no me he caído abajo del todo, es que esto es complicado llega, vale, bien, llegamos, vale vale, subimos para aquí, llevamos ya un minuto, yo creo que está bien, ¿no? entonces vamos por aquí, ¿cómo llego hasta ahí? ah, vale, que es por aquí, vale, venimos por aquí y si veo que este vídeo tiene mucho y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo pues, y queréis me decís por los comentarios ¿Juega a OnlyUp? pues, me compraré el juego el juego original y lo jugaremos y lo jugaremos, a ver qué tal seguramente que lo juegue en directo así que, estaré en, haciéndolo en Twitch por un momento que tenga Twitch me puede seguir por ahí y vamos a ver llevamos ya casi dos minutos a ver uf, casi me vuelvo a caer bueno, mal que no vale, bien avanzando poco a poco ahí estamos por ahí no se puede hackear nada venimos por aquí tranquilamente vale ahí estamos perfecto vale me voy a caer aquí, lo estoy viendo venir vale, vale y vale, ahí estamos esto es todo recto es imposible caerse aquí así que casi me caigo dos minutitos llevamos uf, ya vale ahora por aquí parece ser y aquí me caigo, ¿no? aquí vale este ahora este aquí hay otro 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 y aquí estamos perfecto subimos por aquí bien y ahora uy no uy al final me caigo de verdad está abajo del todo con lo bien que voy vale aquí es que va a haber seguro que hay una trampa vale, no, no solo había que ir recto perfecto venimos por aquí rápidamente que llevamos solo tres minutos aunque bueno nos falta un montón nos falta un montón todavía pero bueno perfecto y mira si podéis por aquí por aquí se puede hackear la juego bueno a volver a empezar no hay para ir por ahí pero que sea un camino más fácil tío ah mira si subo casi me caigo otra vez yo creo que si subo si consigo subir aquí arriba del todo pues es más fácil saltar hacia allí pero claro como oye es que no consigo no consigo ponerme aquí en la ventana esta tampoco si no 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 puedo no puedo subir allá arriba a no ser que salte aquí y de aquí a aquí ¿ves? ahora sí y ahora es mucho más fácil llegar aquí ahí estamos bien ahí estamos ahí estamos vale bien bien ¿dónde tengo que ir? ahí estamos perfecto vale tres altos seguidos y y no voy a llegar no me lo puedo creer yo por aquí no vuelvo más no sabéis cuánto tiempo he tardado en volver a ver salen dos minutos pero en volver a subir hasta aquí he tardado creo que 20 minutos sin exagerar así que mejor voy espero que os haya gustado el vídeo si queréis que lo vuelva a intentar dejar un pedazo de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos a la próxima adiós si no lo hagan